Warner Brothers International Television Production y El Mold presentan Gossip Girl Acapulco Este verano llega a la versión latinoamericana de la exitosa serie internacional Gossip Girl ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de nosotros los privilegiados? Pues te voy a contar, porque afortunadamente yo soy una de ellos No hablo de celebridades ni del típico genio que merece sus millones por inventar algo cañón Hablo de aquellos que lo tenemos todos sin haber hecho nada Bienvenido a Acapulco Donde mis amigos y yo estudiamos, nos divertimos y le hacemos los honores al sex on the beach Nuestros papás nunca están en casa Así que aparte de lujos, contamos con privacidad Pecamos y para eso tenemos mi cuenta de Twitter Donde chismeo sobre las noticias del día Tipo, la de hoy ¿Qué hace esta vieja aquí? Se ve más deli que nunca, ¿eh? Gossip Girl Acapulco Una historia impactante que se desarrolla en los espectaculares escenarios del emblemático Acapulco El icónico y glamuroso destino mexicano Pasión Soberbia Ahora déjame hacer lo que mejor me sale No te equivoques, mi amor Digamos que tú fuiste un imprevisto Intriga ¿Ya no la quieres? No sé Nadie debería decirte cómo vivir, ¿estás de acuerdo? Tú me vuelves loco Ambición Y cuando compre este lugar, la que no coopere, se me va Vengan acá, princesas Belleza Traición Barbie, tenemos que hablar Eso fue un error No, 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 cero, ¿eh? Hasta los grabé Y cada vez que te extrañaba, veía tu videíto ¡No, papi! Amor Tú no mereces que nadie te vea la cara Feliz cumple, mi amor Sofía, quiero hablar contigo de negocios Con un elenco de destacados actores mexicanos y nuevos talentos ¿Qué hace tu hijo saliendo con mi hija? Es tu hija Mejor deténlo antes de que lo vayan a lastimar A ver, Liliana, no actúes como una niñita caprichosa No es un capricho, Liliana Empiezo a creer que estás loco Sí Y es tu culpa Todos hablarán de ella Gossip Girl Acapulco